Con el patrocinio de Tecnoglas, Energía Solar, S-Window, campaña manos al volante del tránsito del Atlántico, presentamos Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre. Y pasamos a presentarle el segundo resumen del 2012, de dos programas emitidos en meses recientes. Abelardo de la Espreya, el controvertido abogado hombre de las leyes, y Jorge Vargas, el loco de los globos. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre. Y me da muchísimo gusto tener aquí en nuestro set, Abelardo de la Espreya, un abogado polémico de nuestro país, natural de Montañeda. Muy buenas noches. José, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Bueno, usted no necesita mayor presentación. He estado en varias versiones libres, pero nunca en una como esta. Nunca en un programa de televisión llamado Versión Libre. Hace 18 años. Qué bien. Parece que hay un programa en Bogotá que también se llama igual. Bueno, hay que revisar eso y si no me das poder para ver qué pasa con lo del nombre. A usted le gusta el litigio, ¿no? Bastante, la pelea. Soy un boxeador del derecho. Un boxeador del derecho. Oye, pero hay muchos abogados que no son muy buenos abogados, gente que hace mandados. Sí, es que este gremio, lamentablemente, pero no solamente aquí, en todo el mundo, hay gente muy bien escrupulosa. Gente que no trabaja por el bienestar de los clientes, sino por el bienestar de sus propios intereses y de su bolsillo. Y gente que es capaz de hacer cualquier cosa. Y arreglistas. Es que hay más arreglistas que abogados litigantes. La gente está acostumbrada a trapizondas y a compra de testigos y ese tipo de cosas y cuadres por debajo de la mesa. Les da miedo ir a las audiencias a litigar y a exponer la inteligencia. Precisamente a mí me gusta este trabajo porque es el escenario ideal para debatir las ideas con inteligencia y lograr, al final, que se haga justicia. Porque no solamente se hace justicia cuando se condena al culpable. Se hace injusticia y con mayor grado cuando se absuelve al inocente. Usted cuando defiende a alguien, por llamarlo de alguna manera, o cuando litiga, ¿no tiene que ver si el tipo es asesino o sí? Esta es una profesión liberal y el abogado es quien reviste de legalidad el proceso penal. Es decir, si no hay abogado por el medio, eso es un linchamiento. ¿Cuándo usted rechaza un caso? Eso no tiene legalidad. ¿Cuándo usted rechaza un caso? Yo rechazo un caso cuando me encuentro frente a una incompatibilidad porque la contraparte me ha consultado. Pero no por la gravedad del caso. Repito, el abogado es necesario para que se tramite una causa legal y no sea un linchamiento. Eso es lo que nos diferencia del circo romano, de los bárbaros, de las crucifixiones, de las personas que eran apedradas. Entonces, lo importante es que la gente tiene que entender que el abogado no defiende al delito sino al ser humano y que la labor de uno, digamos que de alguna manera le ayuda a la administración de justicia porque sin los abogados no se podrían tramitar los procesos. ¿Usted hubiese defendido con la misma fuerza a Garavito? Sin problema, por supuesto. Sí, es que te repito, el abogado que te diga que no defiende una causa u otra tiene que dedicarse a otro tema. ¿Tú hubieses entrevistado a Osama Bin Laden o te gustaría entrevistar a Timochenko? Yo creo que sí lo haría. Y eso no te hace un delincuente, ni te hace parte de la FARC. Lo mismo a mí, yo tengo una obligación porque mi profesión es liberal. Tendría una posición crítica frente a personajes que están del lado de la ilegalidad. Sin duda, y yo también la tengo, ni más faltaba. Pero cuando a ti te consultan como abogado, la cosa cambia. La cosa cambia independientemente de lo que tú pienses sobre el comportamiento del cliente, tienes una obligación legal y ética de defenderlo. Ahora, si uno es un abogado serio y uno advierte que hay una serie de responsabilidades en el expediente, pues uno lo lleva a que acepte unos cargos, a una sentencia anticipada y a buscar el mal menor, no a que salga absuelto. Pero si es una persona que está injustamente señalada y hay cómo defenderlo de acuerdo a ese material probatorio, pues la obligación del abogado es sacarlo adelante. ¿Fue justo el caso de Murcia, el de DMG? Yo creo que a Murcia no le respetaron sus garantías procesales, independientemente de que haya allí o no un delito. Independientemente de eso, por más delicada que sea la imputación, por más grave que sea la sindicación, todas las personas tienen derecho a que se les siga un proceso establecido, reglado, conforme a las leyes preexistentes. Es lo que se llama en nuestra legislación el debido proceso. Y eso, a mi juicio, no ocurrió en el caso de Murcia. Lo lincharon, es como si lo hubiesen lanzado al foso de los leones. Terrible. Terrible. En el caso de Dávila, el que le acabas de comentar. Bueno, lo que pasa es que, José, mira, yo soy un tipo que da las peleas hasta el final. Y a diferencia de muchos colegas míos que son especialistas en hablar paja, yo produzco resultados. Porque yo soy coherente. Si el material probatorio me lo permite, yo defiendo a mi cliente. Así tenga que ir en apelación a la Corte Celestial, pero lo saco en la Corte. O con una tutela, pero al final la justicia creo que brilla. Cuando tiene responsabilidad, lo llevo a que acepte los cargos. Le evitamos ese desgaste a la Administración de Justicia y él recibe una condena menor. Pero cuando el cliente no se deja manejar y cree que sabe más que al abogado, pues sí lo mando para el carajo. Así de sencillo. Porque en los procesos, quien decide qué se hace soy yo. Porque yo soy el que se ha matado todos estos años estudiando, preparándose y asistiendo a no sé cuántas miles de audiencias. He asistido ya en este momento tengo 1.300 procesos. Bastante. 1.300 procesos. Es una locura. Pero eso, y llevo ya 12 años ejerciendo la profesión sin parar. Tengo, acabo de cumplir 34 años y desde los 21, o sea, hace 13 años estoy ejerciendo la profesión sin parar. Y con procesos bastante delicados. Entonces si el cliente llega a uno y cree que puede saber más que uno y que va a trazar la estrategia del proceso, pues ahí sí, apague y vámonos y que se vaya a buscar otro abogado. Pero usted era más baron biche, ¿no? Sí, claro, pero recuerda que no son los años de la vida, sino la vida de los años es lo que importa. Claro que sí. Cuando tú desde pequeño tienes definido cuál es tu norte, cuál es tu futuro, pues las cosas se hacen más fácil. Yo nunca tuve intención distinta a hacer lo que soy. Siempre tuve vocación de abogado defensor y de periodista porque te recuerdo que aquí en Telecaribe, en nuestro canal, tuve mi programa desde los 11 años cuando Jaime Avello era el director. Y además cuando llegué a Bogotá fui comentarista de la mesa de trabajo de Juan Gosaín al lado de Humberto de la Calle y de Jaime Castro. Yo era elista político y era el pollo de él. Y siempre he escrito mis artículos de opinión. De hecho tengo mi columna habitual de los domingos en el Heraldo. Y esa misma columna pues se publica en la revista virtual ¿Quién y qué? Ha estado en los casos más sonados. No obstante no se ha librado de ser tocado o señalado de tener nexos con grupos de autodefensa. Se dice que usted tiene fotografías con algunos miembros de las antiguas autodefensas como el señor Mancuso. Una no, tengo 200 fotografías. Y que tiene algún tipo de nexos. ¿Qué es cierto? Ven y te cuento José. Yo soy monteriano. Cuando el proceso de paz con las autodefensas se conformó por solicitud del gobierno una comisión que se llamaba la Comisión Civil Acompañante. Estando en Bogotá el gobierno me pidió que hiciera parte de esa comisión. Y por supuesto como abogado que soy le solicité al gobierno las respectivas autorizaciones y cartas. Yo conocí a todos los miembros de las autodefensas sentados en la mesa de negociación de Heraldo. Y eso está documentado. Por fuera, ¿no? Jamás. Jamás. Pero si lo hubiese conocido por fuera no habría ningún problema. Te recuerdo que soy abogado. Y me puedo reunir con cualquier persona que esté al margen de la ley. O sea que ese no es el problema. Pero entonces, paralelo a eso, mi carrera en Bogotá empezó a ascender muchísimo. Y la manera de ciertos cacaos del derecho que eran intocables y además vergonzantes porque nunca dan la cara en los procesos sino que ponen a firmar a testaferro y cobran grandes sumas de dinero pero ponen a otro a firmar. Pero que eso sí dicen, qué horror, yo no defendería a un paramilitar o no defendía a un narcotraficante. Y mentira, los defienden a través de terceras personas. Pero como yo no soy vergonzante y yo pongo la cara, entonces la manera de atacarme fue esa. Que yo tenía vínculos con la autodefensa. ¿Qué hice yo? Y utilizaron a ciertos medios para hacer eso. Yo pedí que me investigaran. Concurrí a una investigación, aporté esa documentación, estos señores de la autodefensa declararon y el proceso fue archivado a mi favor. Esa es la historia. No hay otra. Y después de eso empecé a ser abogado de 13 parapolíticos. Llevé alrededor de 14, 13 procesos de parapolíticos. Todos con excelentes resultados. Por ejemplo, tengo los dos únicos precluidos en la corte que firmaron el pacto de realitos. José de los Santos Negrete fue cliente mío. Lo saqué de la corte habiendo firmado el pacto de realitos. La corte le precluyó. En fiscalía también logré otras absoluciones de otros políticos por temas como autodefensa. Hace cinco días la fiscalía archivó una investigación parapolítica contra la exministra de Uribe, Sandra Suárez. De quien soy su abogado. O sea, digamos que son gajes del oficio. Cuando tú empiezas a ascender en la profesión y cuando empiezas a descollar y a tener figuración, pues te surgen los enemigos por cuenta del mayor mal de este país, que es la envidia. Entonces empiezan a atacarte, a desacreditarte. Entonces al principio decían, no, que es que el tipo habla bien y tal, pero no hay nada de fondo. Entonces cuando ya me vienen las audiencias ganando los procesos y batiéndome como un león en esa audiencia. Un francalit. Entonces ahí sí ya me empezaron. Entonces ya cuando no pudieron decir que es que no estaba preparado, entonces dijeron que tenía vínculo con la autodefensa. Por favor, yo salí de Montería a los 15 años y medio, cuando la autodefensa creo que estaban empezando. Y volví por solicitud del gobierno, hice una buena labor por el país, porque varias veces que esa gente se quiso levantar de la mesa fue yo quien lo impidió para que la negociación continuara. Y eso lo pueden decir ellos mismos. Pero como yo entiendo los gajes del oficio, esas cosas pasan y no falta el día que haya un testigo que diga que fue que tú lo amenazaste. Hay un caso reciente, alguien que dice que usted... Exacto, y que lo amenazaste o que lo señalaste. Mira, yo he tenido mucho problema con eso porque yo voy a las audiencias. Increpo a los testigos, incluso gente de la autodefensa. Y he tenido discusiones frente a un fiscal, frente a un juez. Y entonces luego esa gente sale a decir que fue que uno los amenazó y tal. Pero esos son gajes del oficio. Eso es como el que cambia cables en un poste. Alguna vez tiene que pasarle un corrientazo. O el periodista que se gana a los enemigos en la calle porque habla de un tema u otro. O no. Son gajes del oficio. Pero bueno, digamos que en esto, primero hay que entender el tema. Hay que manejar el oficio bien, tener criterio jurídico, pero hay que tener también tres pares de cojones para asumir los retos que asume uno en un país tan violento, tan complicado y con tanto enredo como el nuestro. Yo manejo problemas, yo administro problemas todo el tiempo. Innumerables, innumerables problemas y cada vez son más grandes. Entonces son gajes del oficio. Si uno en esto no está dispuesto a ganarse más enemigos que amigos, pues tiene que dedicarse a otra rama del derecho o a otra cosa. A trabajar en un grupo de oración. Exactamente. El que tenga miedo que trabaje en un grupo de oración. Así es. Que se dedique al grupo de oración. Sí, ahí no tiene ningún problema. Así es. La Virgen María lo protege y todo el mundo lo va ayudando. Así es. Bueno, a usted le gustan mucho los casos de la gente famosa. El más reciente de Chayquilá. ¿Cómo va eso? Diver y Marisa me escribieron a mí el 30 de julio. Yo estaba por fuera del país celebrando mi cumpleaños que era el 31 de julio. Y me dijeron que tenían buena referencia a mí, que querían que fuera su abogado en ese tema en particular. Y me pareció una causa justa. Porque no hay derecho que una mujer como Shakira, con la importancia que tiene, con la plata que tiene, no le quiera pagar la liquidación a sus empleados. Digamos que tiene derecho de echarlos. Pero digamos que hace parte del fuero interno de Shakira decidir si vota a la persona. No, yo no lo habría hecho. Pero lo que no puede hacer bajo ninguna circunstancia es desconocerle sus derechos. No pagarle su liquidación. Mandó a hacer una oferta. Son 150 mil euros. Mandó a ofrecer 100 mil euros. Y que los pagaba en un año. Por favor. Una mujer que se acaba de ganar. ¿Sabes cuánto le pagaron a Shakira hace dos años por el contrato con Line Nation por tres años de gira en el mundo? 150 millones de dólares libre de impuestos. Y la señora no quiere pagar 150 mil dólares de 11 años de trabajo de dos personas. Es decir, 75 mil euros cada uno. Estamos hablando de 130 millones de pesos cada uno. Por 11 años de trabajo. Donde no hay horas extras, no hay liquidación, despido justificado. Por favor, no hay derecho. Entonces que la gente piense. ¿Cómo es posible que esta señora siga haciendo un paradigma de lo que debe ser una vida virtuosa y correcta y desconozca? Uno, mira, por los hechos los conoceréis, como dice la Biblia. ¿Tú qué citaste ahora el grupo de la oración? Yo soy ateo, pero hay pasajes de la Biblia que son interesantes. Y es verdad, a la gente hay que conocerla por su forma de actuar y de comportarse. ¿Tú crees que hay derecho que esta mujer no le quiera pagar a sus empleados la liquidación? Realmente es repugnante. Y con esto la señora ha perdido mucha credibilidad. Esto la ha golpeado muchísimo. Va a tener que enfrentar un proceso... ¿Qué argumenta ella? ¿Cuándo pagarle ese dinero? No, que bajo la ley de Bahamas no tiene que liquidarle eso. Pero perdón, la relación comercial empieza en Barranquilla donde los contratan y termina en Barcelona. Y ella vive en Bahamas también para no tener que pagar impuestos. Y de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30.